Este lunes se conmemoraron los 143 años de servicio que el ejército ha brindado al país. La actividad oficial tuvo lugar en el campo de maniobras de la Brigada Militar Mariscal Zavala, con la presencia del presidente del país y comandante general Otto Pérez Molina. La festividad se centró en el rol de la mujer en las Fuerzas Armadas, algo que el mandatario reconoció como fundamental por parte de las guatemaltecas que la integran. De igual forma el ministro de la Defensa, Manuel López, aseguró que están empeñados en el servicio a la población en donde la mujer militar es clave para esa misión. Además se rindió homenaje en el monumento de los soldados que fallecieron prestando servicio al país. Asimismo, Hijos, una entidad que reúne a descendientes de familiares desaparecidos, realizó una anticelebración para recordar a sus parientes y sostener que sí hubo genocidio en el país. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.